Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes del Nuevo Gero, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Hablando con varias personas que están dentro del mundo de la UFC y los deportes de combate, una de las ideas que más flota en este momento es la posibilidad de que Tony Ferguson suba a la división superior. Muchos nos hemos preguntado por qué a veces no hay divisiones intermedias cuando el peso es diferente, es demasiada la distancia de una división a la otra. Lo cierto es que Tony Ferguson tiene motivos para subir. Tiene 38 años, tiene 6 pies de estatura. Evidentemente hacer el peso para la primera pelea que iba a hacer contra Cavieff, que después fue contra Justin, lo estenuó bastante. Yo creo que intentar hacer dos recortes en tan poco tiempo fue algo que tiene que haber influido, no sé hasta qué punto, no sé hasta cuándo pudo esto ser fundamental en la forma en que se desarrolló la pelea contra Justin Gage, pero sin duda alguna Ferguson no estaba en sí, no era el mismo y evidentemente puede ser que los recortes ya no sean como antes, que el intento de bajar a las 155 libras le esté pasando la cuenta. Generalmente, a no ser que no sea un Frankie Edgar o un José Aldo, no sé, que son gente que ha tenido cierto triunfo bajando a otra división, pero generalmente cuando un atleta se hace mayor es más complicado bajar. Cuando un atleta va avanzando a diferentes estadios de su carrera, bajar, hacer el peso para cierto contrato trae consecuencias. Evidentemente pienso yo, porque he hablado de esto con varios maestros de MMA y con varias personas que están en el mundo, que lo mejor para Tony Ferguson en este momento sería subir a 170. Que en 155, ni con Kavif, ni con Conor McGregor, ni con Dustin Poirier, él tuviera un chance de ganar. Es lo que piensan ellos. Creen que después de esa tremenda paliza que él sufrió a manos de Justin Gage, pues algo ya no es igual dentro de Tony. Y que algo no es igual en esta división. Hay que recordar que en algún momento él peleó en 170. Pero si el razón, las razones de peso, hablando del peso, no fueran suficientes, yo creo que también habían incentivos para que él subiera. Incentivos, por ejemplo, una pelea contra un Jorge Neymar Vidal, una pelea contra un Leon Edwards, una pelea contra un Gilbert Burns, una pelea contra un Nate Diaz. ¿Se imaginan ustedes una pelea contra un Nate Diaz y Tony Ferguson? Sería algo realmente impresionante. Tony se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera. Lleva tanto tiempo peleando en la UFC, lleva tanto tiempo dándonos noches de entretenimiento, buenas actuaciones, que él va a hacer lo que quiera. Si quiere continuar en 155, es su decisión. Pero yo también me voy sumando al grupo de los que piensan que él debiera explorar un nuevo pasto, debiera explorar una nueva circunstancia, un nuevo lugar para buscar longevidad a su carrera, para buscar un nuevo horizonte a su carrera. Yo creo que en 155 posiblemente también ya cumplió su curso. O sea, puede pelear con algún que otro rival, ganar y perder, pero yo creo que ya no va a ser el mismo de antes. Hay que recordar que en algún momento Májol también peleó en 155. Hay que recordar que en algún momento Gilbert Burns peleó en 155 y que tuvieron actuaciones medias, para no hablar otra cosa. Y cuando subieron a 170, pues la cosa cambió. Las carreras de ambos florecieron. No es que sea el caso de Tony. Tony ha tenido una larga, digna y buena carrera en el peso ligero, pero quizás sea el momento para explorar algo nuevo, algo diferente. Dime tu opinión. ¿Qué tú crees? Yo me estoy sumando a los que piensan que sí, que tal vez sea mejor para él, con ese cuerpo que tiene, con esa altura que tiene. Y porque sabemos que en algunos campamentos ha iniciado los campamentos en 200 libras. Ojo con esto. Ha iniciado los campamentos en 200 libras. Quién sabe si ya bajar no sea la mejor opción para Tony Ferguson en 155 libras. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué decir él. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu receta de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Está lo más grande.